A partir de este y en próximos programas, iremos ofreciendo a la teleaudiencia consejos para una vida saludable. Conversamos con la licenciada en nutrición Claudia Fernández. Le preguntamos cuál es la importancia de hacer un buen desayuno. La palabra desayuno, cuando uno la empieza a desglosar un pedacito por pedacito, ya nos indica qué significa desayunar, romper el ayuno. Entonces, si uno piensa por qué es importante esta comida, por qué es importante comenzar el día desayunando, al ver el término romper el ayuno ya nos tiene que dar una idea. ¿Quién desayuna qué ventajas tiene sobre quien no desayuna? Imagínate que vos venís de un ayuno de 11 horas, 10 horas, 9 horas. Nuestras reservas de glucógeno caen, de azúcar caen. ¿Por qué? Porque durmiendo tu cerebro siguió trabajando, el corazón late, la sangre sigue circulando, entonces gastamos. Y algunas funciones bajan sus decibeles para arrancar al otro día con todo. Y si yo al otro día, para arrancar con todo, no tengo energía, estoy en desventaja con aquel que sí se la proveyó. Yo no desayuné, salí rápido, me tomé un té, me tomé un café, me tomé un mate, como tenemos por costumbre. Eso no es desayunar, no me proveyó ningún aporte energético, ningún nutriente. ¿Cómo se arma un buen desayuno? Un buen desayuno tiene que tener, teóricamente, tres ingredientes básicos. Lácteos, algo de lácteos, algo de cereales y sería perfecto si tuviera una fruta. En ese lácteo puede entrar un pedacito de queso, puede entrar un vaso de yogur o un vaso de leche. Algunas mamás no le dan de desayunar a sus hijos nada líquido porque dice que los descompone. Un trozo de queso. En ese cereal puede ser el famoso cereal en copo, pero cereal también es un pancito. Cereal son cuatro tostadas, una porción de cereales, cuatro o cinco galletitas. Entonces, cuatro o cinco galletitas hechas a nguchitos de queso y una banana sería un buen desayuno. Una chocolatada, una taza, media taza de desayuno de cereales y una fruta, otro desayuno. Estamos próximos al inicio de las clases. ¿Cuál es la recomendación de la mamá para el chico que va a la escuela a la mañana? ¿Usted mandaría a su hijo al colegio sin ropa? ¿Sin útiles? No. ¿Por qué lo manda sin desayunar, sin el aporte energético, sin el combustible que necesita para prestar más atención, para que rinda mejor, para tener más energía? No tengo muchos más argumentos que darles con la contundencia de esto. ¿A qué hora es conveniente desayunar? Todo depende de los hábitos de la familia, ¿no es cierto? Pero generalmente uno pide que entre una comida y otra no pasen más de cuatro horas. Entonces, si yo desayuné a las seis de la mañana porque mi hijo entra temprano, porque entramos temprano a trabajar al colegio, no puedo esperar hasta las catorce horas para almorzar. Entonces, tengo que hacer una media mañana. Pero, si mi hijo va a la tarde al colegio y se levanta a las diez de la mañana, yo no puedo darle el mismo desayuno a las diez de la mañana si a las doce tiene que almorzar. Entonces, lo importante es guardar una relación de tiempo y de calidad de lo que voy a consumir. Si la persona que va a desayunar es diabética o hipertensa, ¿qué tiene que suprimir? ¿O qué tiene que agregar? Bien, si es diabética, lo primero que suprimimos es el azúcar de mesa. ¿Sí? Las mermeladas comunes. Vamos a utilizar una mermelada de aire o mejor, un queso untable y vamos a suprimir el azúcar de mesa por edulcorante y la leche descremada. Si es una persona hipertensa, obviamente que vamos a buscar un queso que tenga menor contenido de sal, de sodio, unas galletitas, un pan con menor cantidad de sodio y vamos a suprimir los fiambres, obviamente. ¿Algo más que usted quiera agregar, licenciada Fernández, algún aporte más acerca del tema del desayuno? El desayuno ayuda a distribuir armoniosamente a lo largo del día los nutrientes que debemos incorporar. Entonces, empezar con un buen aporte energético, con un buen aporte de calcio, de vitaminas y de minerales en el desayuno hace que mi día sea más fácil de programar. Evito el sobrepeso, evito las ingestas copiosas, evito un montón de complicaciones que con el tiempo pueden desencadenar en carencias, enfermedades por exceso o por falta. Finalmente, ¿vale la máxima desayunar como un rey, almorzar como un obrero y cenar como un mendigo? Sí, vale la máxima. Lo que pasa es que depende de nuestros hábitos. En nuestros hábitos podríamos decir que entre el desayuno y el almuerzo sea como un rey. Porque en nuestro desayuno tampoco estamos acostumbrados a desayunar tan copiosamente que incluya huevos, revueltos, que incluyan porciones de carne. Por eso no lo vamos a poner como primer lugar. Pero entre el desayuno y el almuerzo sí deben ocupar por lo menos el 50% de lo que voy a comer en el día. Porque tengo para gastarlo. Si yo no como nada todo el día y me lo como toda la noche, donde después me voy a dormir, imposible. Gracias por el aporte. No, gracias a ustedes.